La nicaragüense Sheinis Palacios Miss Universo 2023 expresó durante una rueda de prensa su apoyo para hacer hincapié en el tratamiento de la salud mental, especialmente en la ansiedad, que en su opinión debe aprenderse a gestionar y no ser tratada como una enfermedad. La ganadora del certamen de belleza dijo que además de sentir un compromiso social, también tiene la misión de hacerle entender al mundo entero que debe permitirse sentir cada una de sus emociones. Yo asisto todas las semanas, una vez a la semana, a mis citas psicológicas, porque si yo no estoy bien internamente no voy a poder ser la Miss Universo que ustedes han visto durante ocho meses. Yo estoy aquí con un compromiso, pero también con una misión, y hacer entenderle al mundo entero que el ser humano debe de permitirse sentir cada una de sus emociones y por supuesto abrir la brecha que más mujeres crean en la plataforma de empoderamiento femenino como lo es Miss Universo. Así lo expresó la Miss Universo de 24 años, que en el pasado se refirió a sus problemas de salud mental a los que se sumaron en algunas ocasiones intentos de suicidio. Palacios llegó a Ciudad de Panamá entre ovaciones y aplausos de sus compatriotas nicaragüenses para participar en la elección de la representante de Panamá en la edición de Miss Universo 2024.